La primera pelota Chilaber, 39 minutos de este primer tiempo, acá para fusilarlo Chilaber, cuidado con Bonano, ahí va Chilaber, gol, gol Bonano quiere vengarse de todos los arqueros del mundo O toda la gloria para Chilaber o pedazo de la gloria para Bonano A ver Bonano, 24 minutos y medio, acá va Roberto Tito Bonano ¡Gol! ¿Una provocación que Bonano viniera a tirar ese penal? No, para nada Me alegra mucho, me alegra mucho pero tiene que aprender bastante Chilaber porque le pega con un diario al balón